Nos dio una esperanza muy grande, muy bonita, nosotros sentimos que íbamos a llegar a la verdad porque fue una promesa, un decreto que firmó, pero lamentablemente no fue así, pero vamos a seguir en esta lucha y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué sabor te deja esta conclusión? Pues imagínese, un sabor amargo de no saber nada, pero pues aquí vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias. Nosotros el balance que hoy podemos realizar es que al inicio de este gobierno hubo una voluntad, una voluntad clara, se creó una comisión para el acceso a la justicia ex profeso, una fiscalía especial para ello. Hubo avances importantes hasta el año 2021, que es cuando se detuvo a un número importante de personas, se encontraron los restos de dos estudiantes y se detuvieron a los militares. Pero desde el 2022 para acá creo que cayó el caso en un estancamiento y esto se llegó a este punto cuando la investigación tocó los hilos del ejército mexicano. Ahí empezamos con confrontaciones, cayó en un bache la investigación y creo que ahí quedó. Lamentablemente ya no se pudo, esperemos que con el nuevo gobierno se pueda redireccionar, se pueda restablecer el diálogo que últimamente cayó a los niveles más bajos y que el caso adquiera un nuevo dinamismo. Hoy nos acaban de hablar de una detención importante, esperamos nosotros que esa detención pueda detonar algunos hilos en la investigación y que se pueda obtener... Sí, es Marco Antonio Ríos Berber, alias La Ponque, es uno de los implicados del principio en el caso de Guerreros Unidos, es una persona muy importante que puede, si se le jala ese hilo de la investigación, puede llevarnos... ¿Dónde lo detuvieron? No, no sabemos, no dieron mayores datos, nada más nos dijeron que acaba de ser tenido el día de hoy, hace unas horas.